Vale, estamos de vuelta atrás el stream de S2V Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un segundito Vale Perdón, eh, ya estoy Vámonos Estaba con lo del tweet Y se me había pasado totalmente lanzarlo Te están acosando, barbas ¡Que me aspejoder! Mi culo es un agujero de salida, no de entrada, coño Vamos A ver, dime bien quién es, que hablo con él ¿Quién? ¿Qué pasa? Ese que está haciendo presión es ahí ahora mismo Te están acosando sexualmente al barbas ¿En serio? Yo no me acerco, me da miedo Vamos, Palli Muy buenas Hola, Rastas ¿Qué pasa? ¿Te gustan mucho las barbas? Que no, que no Es que me habían dicho una frase que era Deja tu herencia a tus... En plan, lo que va después de ti Es que no me acuerdo Muchas gracias, Kassel, por esos cuatro mesardos La muerte No, no, pero me refiero a la persona... Tú he hecho cenizas No, no Tú he hecho mierda Pero bueno, ¿pero qué dices? Ah, perdón Eran dudas que tenía Necesitaba respuestas Ah, bueno ¿Las has encontrado? No, todavía no Cuéntame entonces Es que no sé cómo decirlo A ver, por ejemplo Pues espabila Pero ¿cómo que espabila? Si tengo que hablar las cosas, las hablo con el otro No quiero hablar contigo Debido a... ¿Eh? La verdad es que se siente acosado ¿Cree que le vas a apetar al culo? Sí, un poco sí Y no le gusta nada ¿Te gustaría? ¿Estás soñando con ello? ¿Le deseas? ¿En serio? Le trae A ver Que no me trae Pero esto es verdad Totalmente No sé qué os ha contado Pero ya le digo yo que... ¿No creéis que debería venir el barbas para hablar de esto? Literal, la verdad Pues sí, porque nos ha dejado el marrón y se ha hackeado Ya, también, sí Igual directamente ni le has dicho nada Y nos ha dicho eso para tocar los huevos Es que no sé Lo creería, la verdad Y estamos aquí acosando a desconocidos Sus predecesores he dicho, ¿sabes? Sí Hombre, ¿qué pasa, chiquillo, cómo vas? Lo que pasa es que dice que está mayor Que se quiere morir ¿Me ha dicho, compa, cómo va? A lo mejor, si sois sus colegas, debéis a lo mejor apoyarlo un poco, ¿eh? ¿Quién me ha llamado? ¿Qué pasa? Vale, ¿qué pasa? Dime Aquí, aquí Aquí Le está a hablar del tema Ve antes El tema El señor reconoce que no le ha acosado a usted ¿Eso es verdad o mentira? No, 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 a mí no me ha acosado Ha dicho que es mi pretendiente No ¿Tú, precesor? No, no, mi pretendiente Ha dicho pretendiente Usted ha entendido mal ¿Ha dicho pretendiente o no ha dicho pretendiente? Ha dicho pretendiente Vale ¿Has dicho pretendiente, pero has dicho precesor? No, no, no No, no Pero no pasa nada Si ya está aclarado, ya está aclarado, hijo ¿Qué? Me ha entrado sudor frío Pensando en mi culo rato, joder Si ya está aclarado, está aclarado Creo que ha sido esto un poco El teléfono es cacharrado, la verdad Sí, sí, un poco, la verdad Puede ser que sí Que me aspe Todo bien, entonces ¿Ahí? No importa, pues si Pues lo voy a seguir haciendo Pues entonces, señor Dejamos de cosas Buen día Disfrute Disfrute del ejercicio Hola Hola ¿Qué tal? Aprovecho y te observo ¿A mí? ¿Por qué? Sí Yo me quedé aquí como tú Bueno, vamos a ir a eso ¿A dónde? A no sé, a mi cama ¿Cómo? Eh No, a mirar aquellas cosas ¿Qué cosas? Para visitar la ciudad y eso No te entiendo Pues lo hago esto ¿Qué quieres mirar? Lo dicho ¿Qué he dicho? Oye, os importaría Dejaros un poquillo, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te quieres sentir dentro de un trío? No No, no sé No, es broma Tranquilo Sí, sabe Es que a lo mejor esta conversación Es de los individuos O sea Es que la noto La noto un poco calentita ¿A mí? Oye No sé No sé No sé a quién Es que allí ¿De qué estábamos hablando? Me estáis descriminalizando Eh, pues no lo sé De ir a lo que habíamos comentado Igual con el barbas O así Por ejemplo ¿Qué habíamos comentado? Pues para echar un ojo a eso Ya, pero ya os cuento Que nosotros no podemos, ¿no? ¿El qué? No lo sé Por un lado están calentitos Por otro están calentitos Nosotros no podemos trabajar ya otra cosa Ya, pero Si podemos ir a ver al chico ese O así O ver dónde está, ¿no? Vale Se lo comento a Jason Ok Dale ¿Qué sé? ¿Coleza solo? Ah, bueno, bueno Ah, que la acabas de conocer Está claro, hombre Dirás el de su izquierda ¿Qué estará hablando? Ah, bueno, entonces yo, ¿no? No sé Yo es que no sé A ver Si no, aquí hay bastante gente ¿El qué? Por porros Por porros Soy tía A lo mejor consigo algo Pregunta Es verdad Sí, sí, siempre Tapa las bebidas alcohólicas Pruébelo Tienes que conseguir porros Oye Dice que se va a descansar Y que mañana hablamos ¿Quién? ¿El barbas? Jason Ah Sí, es un villancinco Vale, vale Déjame venir, espera Voy a preguntar Es que no me atrevo No sé a dónde ir No sé Es que imagínate Es que claro Imagínate que es un policía ¿Sabes? Si te pregunto eso ¿Y qué pasa? Hasta qué punto O sea, a ver Solo has pedido porros No te están dando porros Ni nada, ¿no? Eso Estoy recolectando dinero Para poder hacerlo La gente cuando se piden porros Dicen sí y no Y ya está Y si son polis Te dirán que no Por los niños Espera Un momento Vaya ¿A dónde va? Pues ahora Pero tú que eres Anda ¿Te imaginas que ahora consigue porros? O sea, la primera persona en la que habla Y consigue porros ¿Os imagináis? Se me cae Vamos No, no Pero yo no Yo no lo he enís No, no, no Ah, claro Me ha dicho que me pase Entre unas semanillas Siendo mujer todo es posible Pero bueno Ah, te llamas Sala Eh Ah, acá Ojito, eh Uf Haciendo movimientos extraños Eso es un Sí, tengo porros Ven, ven aquí a hablar Más oculto Bueno, bueno Yo no sé Estoy preguntando Ahí viene Eso es un no No, colado Seguiré intentando Pero no es poli, ¿no? Ah, no Vale, vale Creo ¿Crees? Mañana tienes una búsqueda de captura Por porros ¿Por pedir porros? Sí, por pedir porros Qué pena, ¿no? Anda, qué pena Tendré que ir a visitarte a prisión Bueno Un vis-a-vis Eh, dime, dime ¿Vis-a-vis? Uh-huh ¿Me lo concedes? No Ah, bueno Yo no estoy en paro No, no Yo no tengo nada que ganarme Que no sabes Así pensando El que piensas Oye, ¿qué iba a decir? ¿Vosotros no irais pareja o sí? No, no No somos pareja Ah, no Vale, vale ¿Por qué? No, no Porque os he visto como muy acaramelados No, no Estábamos hablando de la vida Nada, vale Sí, ya ha dicho Sí, me ha dicho Que se quiere morir Yo es que no sé Si tiene coscóleta Me gustaría avisarle No sé Estoy pensando ¿A mí? Anda, mira ¿Quién ha escuchado? Sí, está haciendo gimnasia Y mientras está trabajando, ¿sabes? Anda Buah, me sirve, ¿eh? ¿Verdad? Eh, yo me voy a descansar Pues nada, descansa Jason Sí, no te preocupes Mañana Yo creo que sí Allá tenemos que hablar Sí Mañana unas igual Más prontito Sí No me, no me Si es que hoy se han complicado un poco las cosas No, grite, compa Adiós, adiós, señora Un placer verla Bueno, se va viendo Bueno, pues mañana nos reunimos, ¿vale? Mañana hablamos sin problema Al toque, a ver si puede estar Venga, Jason Dale caña Venga, bye, chaval Venga, bye Chao Chao ¿Qué ha dicho? No sé Venga, Jason Nos vemos Ahí Estamos en contacto Bueno, buenas Bueno, pues ¿quieres ir a ver a eso o qué? Adiós ¿Quieres mirar eso? Dale, si quieres Eso para mañana Lo que te apetezca Eso mañana igual mejor Que vayamos todos Esto no sé Si dicen que han robado Ahí a gente Hay que tener cuidado Y más hay gente haciendo negocio Ahora de esto, ¿sabes? Igual con unas botellas o algo Habría que ir para defenderse Con lo que se pueda Ya, pero por pasar En plan ruta En plan pasamos casualmente, ¿no? Vale, si quieres Lo que tú quieras Vamos Anda, ¿y este? No sabe meterse Para adelante ¿O qué? Lo que no sé Es dónde será exactamente Pero bueno Ya, yo tampoco Hasta luego, Barbas Venga Hasta luego, Barbas Vemos Ahora Y suerte La Mr. Hollywood No lo sé No la conozco Hasta luego Hasta luego, señorita ¿De quién es el coche? Mío, perdón Ah Sí, tranquilo Acaba de aparecer Trónja de la guarda Estetoscopio y cuchillo 2500 pavos Hasta luego, chicos Venga Estetoscopio y cuchillo Hasta luego Hasta luego Oye, había un pavo Diciendo estetoscopio Y cuchillo 2500 pavos ¿Cómo? Un estetoscopio ¿Qué es? De médicos Eso es lo de los médicos Sí, ¿no? Aquí hay que empezar A moverse De verdad Me huele a que la gente Tiene ahí Unas cosas montadas Por ahí Sí A mí también me huele Y me da que se gana más Que en taxis Es posible Aunque el riesgo Es lo que tiene también Pero bueno Nada más que Madre Casi nos matan Sí, sí Pero el camionero Le da igual todo Hasta luego Hasta luego Hostia puta Van tofollados Los de la tele Son curiosidad Por todo Ya Ah, mira Ya me han dado El rango de streamer Y todo En over Me acabo de enterar Me acabo de enterar Mierda Eh, vale ¿Para dónde era? Bueno Habría que ir primero A la mina Imagino Malandreo Malandreo Ha dicho Uf, me ha escrito barbas ¿Te imagináis que al final Acaba en la poli? I love you What? ¿Cómo? No Escucha, dame un segundo Que lo voy a llamar I love you No entiendo ¿Eh? ¿Cómo? No entiendo el mensaje Esos te quiero No, falta el B I love you Respóndele que qué A ver qué quiere Eh, no Le he puesto ¿Estás bien? ¿Estás bien? Creo que Creo que Se te ha quedado tocado O algo Casi se me va la moto Me he equivocado Que se ha equivocado Seguro Sí Yo creo que sí Pero si no me conoce Bueno Más le vale Yo creo que sí Es que ¿A dónde más podemos ir a buscar? No sé A ver si alguien nos cuenta algo Eh, a ver El Barbas tiene pinta de ser la típica persona Que habla con todo el mundo y demás Así que seguramente le podamos sacar bastantes cositas Ya Pero nos interesa Nos interesa también otra persona Vale Vale Listo Vale ¿Dónde puede ser eso, tío? Imagino que habrá un NPC o algo que esté atendiendo ahí Por así decirlo ¿Cuándo tu foto, Facherito, como están haciendo los de S2V? Eh Mañana 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 hablamos de eso Porque Como Todo está Todo está relacionado con una cosa Mañana cuando se desvele y demás Mañana lo comentamos Si queréis mejor Os adelantáis creo Mañana 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 mejor todo Mañana Una vez que se desvele todo Ruegos y preguntas Porque a las tres realmente Yo voy a estar tan bien En 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 eso Ahí Así que mañana Eso Ah 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 Vale Yo creo que es en la Escucha Yo creo que es en la fundición Yo creo que es en la fundición No tengo mucho, ¿no? Encima Por si acaso Ya no vas a hacer Ya me vas a hacer Que no eches la siesta Fua Que mañana me va a tocar Medio madrugar a mí Bueno Me tendré que levantar Un poco antes Al menos Espero levantarme para una Si eso Nada El directo Ahora va a ser Un Medio cortito Por así decirlo Es que tampoco quería Chapar ya Y Y tal, tío Entonces Voy a estar un poco más Y luego ya me Me marcho a descansar Bueno Comeré algo Que no he cenado al final Y me haré mi Nesquik Y a la cama Vale Como tal Las cosas se limpian aquí Pero aquí no hay nada Después de esto Yo creo que te manda Al sur a fundir Creo que era Vamos al sur a fundir A ver ¿Qué pasa? Bueno Las yestas se echan luego Chavales Y ya está Necesitamos más gente Que hable, tío ¿Cómo? Pues gente Que nos cuente cosas Como barbas Ah, ya Pero no todo el mundo Habla gratis Y bastante Habla de barbas La verdad Bastante, la verdad Aunque a ver Dicho así Tampoco parecía Bueno No sé Ahora es que son 500 pavos Y tenemos un cuchillo Que eso Nos viene muy bien Para defendernos Y demás Aunque por suerte Por el momento No hemos encontrado Gente agresiva Pero vamos No me fío de nadie Aquí no hay nada Yo creo que será Yo creo que es en la fundición Tiene más sentido ¿Y con el dinero ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo cambiamos Otra medida No, no Eso por el momento No, pero Si lo averiguamos Si queremos Un par de cuchillos Yo intentaría Cambiar Pues eso Algo de pasta en negro Por Por eso O si no Si alguien Se la quiere jugar Y ver Como le sale A ver Eso es dinero fácil Al final Yo ahora mismo Prefiero Pero Barros ha dicho Que para Rorora Se necesita un cuchillo Claro Por lo que Primero habría que pillar Uno en el Amunatio O pillárselo a alguien De esos que venden O Comprar el dinero negro Hacer Lo de Lo de Leñador Y luego encima Conseguir los 20 de chatarra Que yo creo que tengo 10 así Pero se consigue rápido Tendríamos que ver Yo chatarra también tengo Ya Yo ahora mismo Todavía no estoy Para gastar mucha pasta Debería trabajar de Bueno De camionero ya no Lo que hará es Estar de taxista Y ver como va la cosa Y si vemos que los taxis No son lo nuestro Y no nos da lo suficiente Pues bueno Hasta luego Porque igual No encaja del todo Con lo nuestro ¿Sabes? Para conocer gente Sí Ya Pero a lo mejor Podemos usar al taxista Para ir sacando info Ya A ver Luego ya se cobra un poco más Ah Jeracule Ah Uf Pensé que me pararon Los polis ¿La venas aquí? Sí Sí Pero no sale ¿No? Sí No me sale Por no ser Por no ser Minero Ah no Pero es la del lado Coño Ah no Espera La mierda La fundición es atrás Es verdad Me cago en Dios Esto es verdad Se me ha enganchado La rueda Con la puerta Vale A ver Me cago en Joder Ahora Ay El industrial Ah no Por aquí tampoco era Ya está Ya me he acordado Bueno no Por aquí no Me voy para el otro lado Prefiero dar la vuelta No no Ahora sí Ahora sí Ya lo tengo localizado Ya no puedo fallar más Mira 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 Ah 114 116 Mira es aquí Aquí derecha Ahora sí Ahora sí Y aquí izquierda Coño Grande Footloaf Ahora sí Footloaf se ha suscrito al canal por 5 meses Seguimos a tope Muchas gracias Footloaf de corazón Por esos 5 mesardos con ese pedazo de Prime Bienvenido ¿Te suena a algún otro sitio que se visitaba? Aparte de lo de la bar Y si entramos Habrá que entrar A lo mejor está dentro Ya y les han robado aquí dentro No entiendo bien Vamos a ver Si no es lago de Sandy Es que al lago ya he ido Pero no hay nada Yo no he visto nada Anda No eh No No quiere hablar conmigo Ah conmigo sí 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 20 chatarra 500 De chatarra de hierro Y 500 sin marcar Pues Ojito eh Me sirve la verdad Pues tenemos que ver de dónde sacar pasta sin marcar Sin marcar no es blanco El marcado sería negro Oh lo que has dicho tú No 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 El marcado realmente es el dinero oficial El que está registrado Dinero sin marcar es dinero que no está regularizado Ni está como legalizado Así no Creo Creo Porque si no Jera Ten en cuenta que se llamaría El marcado negro ¿Sabes? Si el marcado fuese negro ¿Qué hacemos? Eh Pues no lo sé ¿Qué quieres hacer? A ver ¿Mismo? Ok ¿A dónde vamos? Uy Qué mala espina Que se nos avalanchan encima Bueno pues vamos a otra Si marcados en plan Ya Billetes marcados Hostia pues tengo duda Dinero marcado Fuá pues ahora tengo duda eh Igual Igual que un 500 Mierda radar 500 pavos Te lo juro Fuá tío Bueno no las pago por el momento Aunque Yo no las estoy pagando Pero es que igual me duele Luego más pagarlas de golpe ¿Sabes? Da igual No hay que ahorrar Hay que ahorrar Hay que ahorrar Más adelante la prioridad Ya serán las multas Nah es que no puedo correr tío No me jodas Tengo 6.000 pavos ¿Sabes? ¿Dónde vas? Eh También es verdad Si vamos a una tienda de ropa ¿Tú cuánto tienes? La del banco 12.167 12.168 Pero es que si ayer No hubiese perdido 10.000 Tendría 22.000 Y me podía haber comprado hoy la moto Y si yo no hubiese perdido 6.000 Pues también tendría pasta Y si hubiese trabajado de camionero Tendría más pasta aún Ahora tendría mi moto Escucha No tendríamos que haber ido a firmar ya lo de los taxis ¿Por qué? Porque así podíamos trabajar todavía de camionero Pues tarde ya Ya lo sé Lo has cagado Lo hemos cagado Ah no, no Yo no la he cagado Sí ¿Y mi moto? Pues ojalá pronto Bueno escucha Vamos a ganar Tú y yo Casi 4.000 a la hora Ya Pudiendo ganar los dos Nuestra cuenta 4.000 cada Ya No Serían 4.800 O por ahí ¿No quieres dejar los taxis? Lo dices Es que somos gilipo Y así ya está ¿Por qué? Bueno Nos falta nada para tu moto En verdad Bueno a ver Si vemos que no va muy para allá Lo dejamos Y ya está Decimos Oye creí que iba a ser lo mío Tal No 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 ha sido lo mío Oye así puedo ir elegante Oh sí Soy súper elegante Bienvenido a taxis Cop taxi ¿No? ¿Cómo era? ¿Tú cómo vas a ir? Pues no lo será verdad Oye así me queda bien ¿De verdad vas a ir con chaqueta? No sé ¿Tú qué vas a llevar? No sé Bueno vamos a ir para arriba Que hay 25.000 torsos 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 Igual con una chaqueta así Una camiseta básica ¿Quién me llama ahora? Va a parecer un poco formal al menos Hola, ¿qué tal? Dime ¿Qué negocio? ¿Quién? ¿Y para qué sirve un net Esto como se llame? ¿Qué? No Claro, sí Pero yo no soy médico Barbas Las botas quedan raras, ¿no? Para escuchar algo Interesante ¿Y me pides 3.000? Sí, sí, sí 3.000 de dinero De mi banco, supongo, ¿no? Vale Vale Déjame Dime Vale Vale Déjame hablarlo con el resto, ¿vale? Y te llamo ahora ¿Qué te han ofrecido? Sí, sí No, no Pinta bien Déjame comentárselo esto Si te llamo ahora, ¿vale? Venga, hasta ahora Gracias ¿Qué te ha dicho? Algo que has escuchado tú en el gimnasio Sí, pero es que allí me ofrecía Allí ofrecían eso Y un cuchillo por 2.500 ¿En serio? Claro Pues esto es 3.000 Pues te lo he dicho Te he dicho que he escuchado a uno ofrecer una ¿Por qué no has hablado con ellos? Un, un, ¿qué? Un Escucha, estaba ¿Y por qué no has hablado con ellos? Estaba el rubio ese Y, bueno, los que iban así con ropa de gimnasio Pues no sé No he hablado con ellos porque no era en plan de meterme ahí como si nada Y tampoco sé para qué quiero yo un Un, ¿cómo se llama? Estetoscopio Eso, estetoscopio Pues eso, eso Y un cuchillo por 2.500 decían ¿Y para qué te sirve? Te lo he dicho Para escuchar cerraduras Para escuchar cerraduras Anda Y abrir puertas Uh-huh Mucha Mucha pasta hay que pagar Moto Estetoscopio Cuchillos Cambio Me voy a ir a camioneros No me jodas No, no, no ¿Tú crees que habrá alguna posibilidad? ¿Puedo ir en pantalones cortos? No sé, como personas normales ha dicho O sea, como personas normales O sea, como personas normales Algo formal Los pantalones cortos diría que son informales Ni nada Ojo de él Ojo de él Ahora se viese Taxi, taxi Si no va a ser F Es que tendríamos que haber esperado un poco Los taxis F Si lo sé Si lo sé, firmo mañana el contrato ese Así vas muy bien Rubén para toda Rubén para toda Oye, si no estás mal ¿Qué hacemos entonces? Pues hombre, nuestra única forma de ganar dinero Ya sabes cuál es No tiene más Míramele, escorre, por favor Pasa Míramele Míralo ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Y quieres que te mire las tetas? ¿Qué? ¿Está todo ok? Sí, todo bien Las tengo bien ajustadas Sí, muy bien ¿Seguro? Sí ¿Pero entonces vamos a trabajar o qué? Pues es lo único que podemos hacer Si no, para ganar pasta Ya Es que Porque si no ¿Qué se te ocurre para ganar pasta? Ahora mismo no podemos hacer nada Como no quieras robar Y tampoco podemos Bueno, a ver, poder se puede Ya Otra cosa es que luego nos echen, ¿no? Que sería un ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Que Nos vamos a robar ahora Nos pillan Y nos despiden Sin Sin haber hecho nada Sin haber trabajado nunca Ya Despedidos No sé Es que estaría guay poder Trabajar en dos cosas a la vez No sé Mucho le pides Mucho le pides a todo Ya Pero es que Hay que sacar pasta Es lo malo Que tampoco vamos sobrados Y ya de multas Tengo, pues eso Mil pavos Y mil pavos No me cubren Ni medio turno Duelen las multas Mucho Muchísimo No, o sea Al final no creo Vale Hostia Buah Me he visto en el espejo ¿Qué te pasa? Nada, nada Que justo cuando entraba por la puerta Me he visto en el espejo Y digo Buah, ¿quién entra? ¿Qué dices? He dicho tremendo El que entraba Ah, mira Tremenda llover También ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Ah, no sé Por si había radios o algo aquí ¿Estás viendo a la tía? Eh, no Eres un cerdo ¿Qué dices? Pero bueno Mirad cómo ha dejado el baño Madre mía Madre mía Cómo ha dejado el baño Mirad, mirad, mirad Dos grifos ¿Qué haces? Nada, nada ¿Y dónde se sacaba el taxi? Aquí, ¿no? Abrir el garaje Taxi Patriot Scratch ¿Es ese? Sí, ¿no? ¿Por qué hay gente tan de negro? Ahí tengo que ir a la radio Ya está ¿Tú quién eres? Hola Soy Tim, soy Tim Habéis visto cómo cambio, ¿eh? ¿Era este el coche, no? ¿Es Tim, sí? Vale, vale Cambio mucho, ¿eh? Guay ¿Dejamos aquí que nos queda una entrevista pendiente? Eh, ¿por qué está ahí el fondo? Es para aparcar el vehículo Uy, uy ¿Qué coño? Fuá, tú Escucha la luz ¿Es posible el taxi sin la luz? Eh, porfa No ¿El qué? ¿Tu novia no va a trabajar? Eh, sí, pero ha ido al baño un momento Ah, ok Vale Pues vente Vamos a... Hacer la rutilla por aquí ¿Hay posibilidad de que me den un taxi de esos sin tanta publicidad? Eh... O es cuestión de... Te lo da Paquito según le da la gana Ah, vale Es que le... No sé lo veo... Si no te doy yo el mío Sí, es que lo veo muy brillante, ¿sabes? Eh A ver, alma de cántaro Tienes que bajarle el teselado para que... No, no sé No, son los post-efectos, creo ¿No? Pero es que si no... No, el post-efecto no ¿Seguro? Es el teselado A ver, es que me lo he puesto en no y F, ¿eh? A ver, con los post-efectos Nada, son los post-efectos Ah, bueno, no, es que no hay ninguno encendido, ¿vale? ¿Ya? Espera a ver Espera a ver, voy a probar un momento Sí, ahora sí Pero es que eso, ahora si no las luces de las patrullas, F Espera, voy a intentar sacar uno más y si no, pues nada Me quedo con este así y listo Nah, da igual, me lo dejo quitado Merci Bueno Bueno Bueno, me lo llevo así Estoy yo como para Porque me gusta, Marius Me gusta ver bien las luces Me gusta ver las luces como una puta mierda Y esto como va, en verdad, los avisos y todo Claro, y las multas eran para mí, imagino Hay que tener cuidado 70 por hora máximo Hola Hola Es que en verdad Escuchad Estamos muchos taxistas, os lo juro Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 taxistas, creo Aunque bueno, NASA y Pira no están tal 5 igual 5 taxistas, loco ¿Cuántos users habrá? 1, 100 igual ¿Cuántos resistimos en taxistas, chavales? ¿Por qué se me ha quitado el limitador? Ahora Unos dos días Nah, es que habrá que hacer pasta, tío A ver, también También a ver cuánto Qué volumen de curro aparece, ¿sabes? Si hay mucho volumen de curro igual está guay A ver, antes la gente Es que si hubiese sido desde el primer día en verdad Habría rentado más Porque la gente no tendría su Su coche todavía o así, tío Ahora algunos tienen ya su coche y todo ¿Qué? ¿Cómo? Ah, igual le han parado por la calle en plan taxi Oye, ¿y cuánto se cobra? ¿Hay que cobrar algo? Trabajo de taxista Trabajo de taxista ¿Ves? Creo que acepto ¿Cuánto hay que cobrar, tú? No entiendo ¿Cuánto hay que cobrar aquí? Ya, es que igual lo que nos renta más es Es eso Caminero y tal O sea, alguna ruta de caminero al día Y robar casas, tío Y luego seguir roleando también aparte Nah, yo creo que no voy a durar mucho al final Es que Me veía muy guay, tío En los taxis y tal Para aprender Y o sea, para conocer a la gente Y toda la pesca Pero teniendo en cuenta Lo de las multas Lo que hay que pagar Y toda la pesca Y como tengo Va a haber que hacer farmeo, eh A lo tonto No parking Daytime ¿Y esto lo puedo cerrar? No vehículo cerca No vas a durar Pero porque no vas a poder avanzar rápido Nah, ya no es cuestión de avanzar rápido No, tío, pero Es que Sacar pasta Va a ser jodido, eh Y yo es que eso Yo no voy a ser De por kilómetros O sea, al final Como tengo pensado El que se pueda El que pueda llegar A alguna otra cosa más Y tal aparte, ¿sabes? A ver si alguno igual De los que venga Hacia el parking Le interesa Taxista sexy Anda, publicidad Vanila Es que ¿Veis? Si se pudiese hacer dos cosas a la vez Sería otro rollo, tío Pero Efe Al final, claro Esto es Esto es para Gente realmente civil Que Que tenga Tiempo Que Le guste trabajar De taxi Hablar con la gente Y todo eso A ver, a mí me gusta Hablar con la gente Y estar también de civil Pero Quizás en toda mi medida A mí no me corresponde Por el hecho de que Al final también hace falta Pasta, ¿no? Y más cuando tengamos Alguna que otra multa Si es que tenemos algo Bueno Hay gente No, esos no eran Los que estaban antes Hablando del De la cosa esta Avisos bug Taxis bug ¿De qué sirve Estadísticas De personaje El El yoga Sirve de algo A ver A mí me gustaría Que el personaje Fuese encaminado Hacia ese lado Me gustaría Yo no me veo De civil siempre A no ser Que mi personaje Opositar a la policía O alguna cosa así Que me mole Pero es que De mecánico No me apetece Porque paso De estar pinchado Ahí O sea Al final realmente El rol de civil Está en gimnasio Por ejemplo ¿Sabes? ¿De qué sirve Hacer yoga, tío? Un mensaje de B ¿Cuándo hay eso? Buah, estaría guapo Que hubiese camisetas Del taxi o así Manda la poli Se va la poli Buah, ¿cuánto costará El easy, tú? Vamos a dar una vuelta Vamos para el casino Así Oh Primer salario ¿Has visto el micro Nuevo del gato? Chulísimo ¿Cuál de todos? O sea Sé que sacaron el guabe Que es más Es el que tiene Tani Por ejemplo Que se lo vi Y está muy guapo Porque creo que incluso Te trae filtro de megáfono Y no sé qué movidas Y todo Sí, sí Sabes quién va a pagar La gasofa, ¿no? Los taxis Porque cuando se quede El coche sin gasolina Voy a ir a A la central Y le voy a decir Oye, jefe ¿Qué? 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 ¿Qué no tiene gasofa esto? ¡Ay, la puta madre! El guabe Sí, sí, sí Ese lo vi Ese lo vi Tiene pintaza Aunque la verdad Que yo Yo como futuro micro Tío Me quedé con las ganas De probar el El HyperX No me acuerdo Cómo se llamaba Tío El HyperX No sé qué El rojo este Que tenía luz Y todo Tiene muy buena pinta Este también ¿Cuánto valdrá? El guabe 150 Creo por ahí Es que El problema es que El gato es muy caro Tío La marca El Gato Es muy cara 170 euros Fíjate No sé A ver Hay Hay cosas parecidas Por menor precio Realmente El micro del gato No es algo Que me pillaría Del todo Por así decirlo O sea El Stream Deck Sí Porque es algo único Y no hay ninguna Otra marca Que tenga nada Pero El micrófono Bueno No sé La verdad Que con el Yeti Estoy muy contento En general Desde que lo tuve Y me lo cambiaron Y todo Cuando me empezó A fallar Y toda la pesca Así que bueno Ya ha rebajado Igual Sí Eso sí Anda Ay que se mete la Madre mía No sé No sé anda un elite voy a central chavales escucha ni un solo aviso me voy a camionero pero le voy a preguntar una cosa ¿crees que si le comentamos a la jefa lo de trabajar un día más en camionero y tal nos dejaría la verdad que nos ayudaría bastante al menos para pillar la moto tío y tenerla ya ahora mismo realmente es para lo único que necesitamos pasta con prisa entre comillas no sé me da mucha vergüenza ¿qué haces? ¿cómo vas con Tyler Setone? sí Tyler Setone está muerto murió en helicóptero dale pero bueno pero bueno Tyler Tyler mi Tyler el pana Tyler tuvo un oracle que recuerdos el oracle básico este lo tuvimos en la mafia no sé si es que me da escucha me da un miedo pisarle al puto coche este de mi mierda la tablet está muy guapa tío me flipa incluso incluso el panel administrativo de la tablet también es súper guapo ¿cuánta pasta hay ahora? 6800 mira así trabajan vale vale Timmy Turner después te toca a ti pero bueno así trabajáis claro me gusta me gusta hay que tener el brazo firme para ganar la volante anda ¿qué pasa? que es la reina de esto si yo le gano ah vale pero ella no gana todo te lo hice en dólares y le gana ¿sí o qué? no sé pero es jodido bastante se resiste ahora tiene ventaja ahora tiene ventaja porque te ha cansado puta madre aguanta un montón la cefa dale Timmy Turner ay que angustia ese quien soy yo venga y me 100 dólares soy Timmy Turner a ver la segunda sí venga eh 56408 ay mierda espérate no no me voy a culpar mala mía pero bueno Tim ahí está Timmy Turner si tú pierdes dame sin dolor la mía pero la soblada soblada la torticulis la torticulis ostala 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 ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? nada es que así no se puede no entendí no 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 tú dale otra no dale dale joder joder La tercera es la vencida Tú me has pedido el romance y te he ganado La tercera es la vencida No, no, no Si no juegas la tercera te les pido ¿Por qué le voy a despedir? Le baja bien Le pido un procedente No, realmente no Estamos de prueba A ver, pero hay alguien más Aviso ¿Qué ha sido? 0.07 Es un vago de mierda Ahora sí, cóbrale los 20 Venga, eh Mierda, joder Es que se resbala Sí, sí, me resbalo Joder, tío, no puedo No puedo, tío, no puedo No entiendo, tío Es que es muy duro Es que es muy duro Espera, a ver Porque me tienen que arreglar el billar A ver, espera Que Al A, igual, solo A full A, ¿no? Ah, no No, 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 espera Pero Tim, eres un flojo Es que Es que Estoy viendo Estoy viendo técnicas Ahora sería D Ay, mierda ¿Puedes dejar de resbalar? Es A, D, ¿no? Por favor Au Opala Ah, ay Que no había empezado Ah Casi me Me dislocas el brazo Joder Ah Vale, venga, eh Que va, que va, que va Ah, sí Anda, ahora sí Joder No, no estaba No estaba haciendo nada Joder, macho Me estaba sintiendo No sé Por un momento importante Importante Voy a traerme a mi hermana Osetio Y le voy a decir que le dé furada Y yo la dé Ay, mierda, tío Joder Uy, para la madre Ya lo sé a propósito, claro No, 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 no No puedo, tío Su madre, güey No puedo, tío No puedo Ah Hostia puta Otra vez Otra vez Va a sacarle en evidencia Vale, dame un segundo Un segundo No puedo, tío O sea, las dos manos En vez de una Sí, sí, sí Uso dos Black El dedo No sé cómo se llama A Dedo O sea, mano derecha D, ¿sabes? Y spamea full Te lo juro Claro, igual cuenta más el dar A, D, A, D ¿Sabes? Con Más lento De dos índices Ay, hijo de su pinche madre Si esto no se puede De dos índices Es el único que no creo Sí, sí, es el índice Es el índice No, no, es que a este güey No le voy a ganar nunca A ver, Alan Véngase No, no, no Mañana Ah, pues entonces no Y ahora hay que Venga Vale, pues La mía La de cada 10 pulsos Me ha ganado No, no, no Lo estoy haciendo con más paciencia Pero no Ojo Que va Ah, bueno, espera Ahora sí que estoy aguantando un poco más No Joder, tío Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Qué es? Dale, dale Guay, dale, dale No, Alan No me jodas ¿Estás bien? Sí, sí No tienes manera de ganarla, eh No, no ¿Y tú? No, no Yo olvídate Yo soy malísima No, no Déjame Se me ha ganado hasta añora Hasta añora Ah, bueno, sí, antes, claro Joder, antes Sí, sí Espérate Oiga Abuel Abuelita Uy, ¿cómo hace la animación del móvil? Un segundito Cuando pueda, vengase a los taxis, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ya tengo los permisos de la radio, eh Perfecto Pues cuando quieras, bajas y ya trabajas Hola Muy buenas, compañeros Buenas Hola ¿Para otra team o qué? Eh, buenas, dime, perdona Eh, dime, que estás andando por teléfono, lo siento, Daniela Vengase a la empresa de los taxis, por favor Ah, vale ¿Para otra team o qué? Yo ya he terminado con el cliente, voy a dar un par de vueltas, ¿vale? No, pues no Venga, una más Dale, si quieres te acercas a la empresa, estamos ahí Vamos, es valiente Vale, vale Voy a mirar aquí en el gym si hay gente que está interesada Ay, hasta con el móvil Nada Bueno, no sé qué ha pasado Pero vamos, que perdía ya Pero bueno No puedo, tío, es imposible Que no, que no, que sí se puede Uy, no puedo, tío, no puedo Ya me dolen hasta los dedos No puedo, no puedo Nada, que vaya, me duele hasta el brazo Me duele hasta el brazo Aviso ¿Podrío? Venga Así me estreno Yo estoy yendo a central Así que no voy a poder estar ahora mismo Voy yo de camino Vale Buah chavales, primer pedido O sea, primero pedido Ni que fuese esto globo Ah no, ah por aquí Estoy por ofrecer agua y todo en el coche Pedido Mira, mira que de lo de globo No me han vuelto a decir nada, eh Os lo juro, menudo desastre Es taxi, no Uber Somos taxi cop O como era, cop taxi Recuerda mucho a FreakTaxi, tío Bueno Tiene que salir por aquí Andrew, Daniela, taxis Cop taxi ¿Cómo se abrió el menú del coche? Con la B Hola, buenas Hola, buenas Eh, ¿todo bien? La verdad que no ¿Se encuentra bien ella? Eh, no, no se desmayo Ah Voy, voy, voy A ver en un segundo Bueno, espérate Que tengo que cobrar luego los kilómetros No me jodas Esto es lo importante Vale, vamos para allí Se ve que no he habido agua o algo así Y le hago una pajara Anda Es que hay que tener cuidado con eso Sí, sí, llega el verano Y el sol va a ojo Ya Sí, he llamado a los... He llamado a la ambulancia Pero nada Y nada, ¿no? Ya Bueno, ahí estamos siempre los taxis, ¿sabe? Para ayudar en lo que haga falta Ya sabes que no llega a nadie No, no, hombre Nosotros siempre estamos aquí Seamos nosotros o los compañeros de Tesla Sí, pero bueno No te gustan ¿Qué? Bueno, al final lo mejor es el trato ciudadano, ¿no? Ahí de tú a tú Los de Tesla van locos, ¿eh? Sí, un poquito, sí, claro Igual en vez de un herido acabáis dos Pero bueno Al hospital igual los lleva, ¿eh? Sí Heridos, pero... Oye Claro, llegar, llegamos Claro, llegar, llegar No preocuparse Pues sí, pues sí Me han abierto ya las postulaciones Karolín, ya las postulaciones a los taxis Sí, 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 sí Ya Bueno, yo he entrado justo hoy Es más, eres mi primer cliente Bueno Tu primer cliente lleva un herido, ¿eh? Ya ves, ¿eh? No sabía si era un herido O era una persona Bueno, una típica pareja Que está ahí tumbada, ¿sabes? En plan... Claro, pasando la noche Sí, sí Claro No hay forma de meter un herido en el vehículo Es que no sé cómo van estos sistemas Ah, sí Vale, pues ya estamos aquí al lado Yo la llevo con los médicos Y no te la facturo ahora Sí, claro, sin problemas Yo te espero fuera No te preocupes Hombre, normal Yo me voy a ver si cobrar, hijoputa Esto te dejo aquí en urgencias, ¿vale? En la puerta justo Yo me entras ahora parco No pasa nada Vale, pues listo ¿Se imagináis que ahora hace un simpa Por la otra parte del hospital o algo? Tres kilómetros con 30 Regla De tres Online Sí, un kilómetro Son 20 dólares Son 6,67 No, imposible Ah, esto es regla de tres simple No Regla... no, compuestas tampoco Ah, no, la directa es simple Esta, ¿no? Si 20 son... No No, si Uno son 20 Tres con tres son... ¿Cómo que 60? Ah, no, 66 Perfecto Siempre se redondea 70 Bueno, 100 Redondeamos para arriba Bueno, yo le espero en la puerta Es 3,30 por 20 Ya está Ah, claro, era Este por este... Ah, claro, es verdad Con hacer los kilómetros por lo que sea Ya da Anda Eh, no uso shaders Bueno, uso un citizen En especial Hotlets Mañana lo intento pasar por mi Discord Si no Hola Hola Te pongo la factura Sí, sí Son 66 dólares, ¿vale? Ok Uy Venturación 66 Ah, no El concepto Eh... Taxi 66 Ahí está Ok Pues todo listo Nada Que se recupere su compañera, ¿eh? Sí, sí Venga, hasta luego Muchas gracias Nada Ole Primera factura que pongo ¿En mi tablet salen las facturas que pongo yo? No Vale, aquí ponen... Aquí suelen poner concepto Compra Bado Badulak 24-7 Aviones, helicópteros, vehículos Cubo de élitas Tú, qué hambre Uf Turas médicas Historial delictivo Me tengo que hacer las otras licencias, tío Eh, veis Trabajo principal, taxi, recluta Pero el secundario, tío No sale Tiempo de juego 21 horas La puta madre Pues sí Que he jugado, ¿eh? Bueno, vuelvo a base ¿Al final cenaste? No Todavía no Luego me voy a hacer un squeak Cuando acabe Que como no me quiero ir Muy tarde Por el hecho de que mañana Se vienen cositas Pues eso Me iré, no sé En un ratito Este directo quiero que sea cortito Bueno, aquí no hay radar ya Oye, en 3 minutos cobro 800 más Aquí cobrando por no hacer nada, chavales Hombre, estaría guay que nos pongan Trabajo de NPCs, tío De estos, ¿no? Lo típico Madre mía, yo Hacerlo yo Trabajo de taxista Esto sirve de algo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿En serio? ¿En serio? He ganado pulsos A mi hermano He ganado pulsos ¿En serio? ¿A quién es? Anda Que está en el suelo llorando Ah, anda Eh, y la jefa me ha dado a mil Por ganar ¿Cómo? ¿A quién la has ganado? Ah, a él A él Ah, y por él A Pochito Ah, pues yo también la quiero ganar Es que es muy fácil Me ganas una y te doy mil ¿Qué te parece? Cinco mil Venga, dale Te está sumando un famo a la cabeza Es broma, es broma Muévete, güey Ahora, ahora, ahora vengo bien Ahora vengo a tope Después de... Chiro, muévete, güey Bueno, si no ¿Qué pasa? Te da mala suerte Eh... No, pues que no me puedo poner, güey Claro que va a mil No, 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 no Que va, que va, que va ¿Ojo? ¿No? Madre mía Vamos, Tin Mierda, tío No La he cagado yo Soy yo, soy yo Es que la cago Dale, dale Tú puedes, tú puedes Dale, dale, güey Tú puedes, tú puedes Dale, dale Encima habla Mientras que lo hace Hoy Oh, se ofreció A mí me da igual, eh No, no, te voy a tope Yo, te voy a tope Yo, te voy a tope Yo, te voy a tope No, no, no ¿Qué tienes que le pondré por la vía? Ay No, 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 no Aunque yo lo asigno a los que ponen la vía No puede ser No puede ser, tío No consigo No consigo Es que hasta hablas y todo O sea Es que Es una máquina, eh Escucha, que yo no puedo hablar ¿Va a ir al aviso? Eh, no Aunque ya está alguien Ya está alguien Ah Ya, pues yo estoy ¿Es un intento por los mil dólares? Ah Venga, vale Venga, va, mira Te lo subo a dos mil, güey Ostras Tim, por favor Gana de una puta vez ¿Qué es dinero? Dinero que puedes apostar en el casino Y hacer todo lo que tú quieras O sea Tú le vas ahí Es que me está Me habla como si nada Me habla como si nada Pero es que mira como habla No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ¿Qué? No ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Qué pasa? Ahora sí No No, quiero decir Se repite a combate No me la contes Joder, soy yo He sido yo ahora Joder, tío Es que Ojo Ojo Está entrenando Pero si lo que tienes Mira, si lo que tienes que hacer Hacer pesas en el gimnasio Pero lo... Cuando yo te digo Yo no hago pesas Y no, Daniel No, no, si Yo tampoco he pisado el gimnasio La verdad No me he mentido Pero vamos que no tengo Ni idea Joder, tío Pero puedes quejarme Ores, córdome No puedo No puedo Siempre me acabo todo el rato 30 años más tarde Seguimos con el pulso ¿Solo con una mano igual? Ojo No ¿Qué va? Ahora ya me has perdido ¿Qué cuento de puto, tío? Dame, dame tu número de cuentas Anda Yo sí quiero jugar Dame, dame tu número de cuentas A ti ¿El mío para qué? Ah, bueno, no quieres Pues nada Ah, bueno, sí, sí, sí 2, 3, 4, 1, 1 Me voy al casino ¿Cómo la tienes ahí? De consuelo Bueno, bueno Me sirve A mí no me leí tono de consuelo Y yo peleo con todo el mundo Cállate La pelea que me la pelea con todo el mundo ¿Pero tú por qué andas ahí Buscando peleas, ¿no? No, 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 no busco peleas Hostia puta, tío Es que ¿Cómo lo hace, tío? Tengo que buscar Tengo que buscar alguna manera, tío En la que pueda hacer A ver, espera Tengo una idea No, pues De lado En pantalla Tengo una idea, tengo una idea Sí, claro Madre 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 Quieres otra vez No me sirve Espera, espera No, no, espera Espera Tú me dices Tú me dices A tu madre No, 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 no No, no, no No me dices Espera No me va a dar un infarto Que se nos muere Paquito Ay Venga Ya, perfecto, vámonos Hostia puta Ay, es que Resbala mucho, eh Es un problema eso No, pues a mí sí A mí no me ha resbalado las dos veces Será que yo voy full desesperado Haciendo fuerza Todo lo que puedo, pero Muy probable Yo creo que a lo mejor la postula que pone ahí del brazo Tendré que buscar alguna técnica Diferente No sé, la mía funciona Yo voy a ponerle un brazo biónico Solo para ganar Ay, 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 que recupera Señores, estamos viendo como Gana No puedo Es muy complicado, tío Muy complicado A ver tú y yo, todo el mundo me gana Venga No aguanto Se le ganó al Melalo Mil A ver, venga A ver, p'la, p'la FFM me mata What, what? Ah, no Tú me matas, me matas No puedo más No te quejarás Qué trabajo que se le ha pasado en todo el mundo ¿Qué recupera? Uy ¿Qué ha pasado? No, que la ha resbalado a él, creo Yo no he sido Yo no he sido Repetí Pero te estaba remontando, eh No, no Ya le estaba en el final Yo de nuevo Claro Yo estaba al final Estaba cogiendo y fuerza de nuevo Y la última Hola, que de tanto hace falta Se me tapó un oído Joder A ver, lo normal suele ser que te tires un pedo ¿Cuál? Solo he tapado un oído Joder, eso no ha salido Amame el rey Es que no aguanto hasta ni un minuto, cabrón Ahora sí, coño Ahora sí, ahora sí Joder, macho ¿Ves? Contra él sí Pero contra ti, Daniela, no No puedo Se me hace imposible Ahora se la va a poner al otro Venga, va Tú y yo ¿Sí o qué? Venga Ya me duele la mano y todo Creo que lo importante es No perder la coordinación de AD, 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 AD Ay, 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 ay Ay, no Así sí, así sí No puedo, tío Así sí gano Qué malo Yo ya no puedo más Me dolen los C2, se lo juro Hostia, tú No, Jiro tú no Hiroji, te juegas otra Pero si ya te he hecho todo No, porque tiene que ser como intercalado, creo, eh No vale No creo que valga igual pulsarlo a la vez Ay, Dios mío Qué complicado Qué duro es este trabajo, de verdad A ver, me está gustando, eh ¿Qué me llamas? Echadte un pulso con mi hermano Ya solo nos falta el billar Eh, soy un... Chávez Hazme caso, mi hermano El peor de... Anda El peor contra el peor Venga, dale Venga, dale Estamos viendo en vivo y en directo El primer torneo de pulso Se viene El animal de bellota se dispone a hacer fuerza Ojo, ojo, ojo El animal de bellota se dispone a hacer fuerza Qué gana, qué gana Ay, ay, ay Esto... Este ya está más equilibrado, eh Ya, esto está equilibrado Ahora sí Estos dos sí están equilibrados Oh, ojo Ay, ay, ay Que ya no va a ser el peor de la ciudad Eh, no... Está remalao Eh... ¿Está bien tu brazo? Sí No, no, no Ojo Alan, Alan Alan Tres personas Acuérdate que la tienes que llamar Acuérdate Les llamas primero y les dices que vas a su clase Ah, hostia, ¿hay que llamarles? Sí Anda Claro Es que a mí nadie me había dicho nada Claro, porque a vosotros no os he enganchado yo Vale, vale, vale Perfecto Pues nada, la próxima vez les llamo Yo es que justo mi primer cliente ha sido Desde aquí, entonces Y 20 dólares el kilómetro, ¿no? Sí Vale, vale A mí me ha tocado atender a un chico con una chica herida A ver una cosa, ya ola A saber que la ha hecho Y que ha sido al hospital, ¿o qué? Sí, sí, al hospital Pero estaba inconsciente ella Sí, 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 estaba inconsciente Hostia Pues aquí había un hombre Parece ser que los médicos no... Aquí había un hombre que se va a montar el taxi Y la japa también se ha montado Y nos hemos ido al concesionario Anda Y allí le he dejado A ver coches Oye, esto cuando acaba No sé No sé Pero que la próxima cualquier duda que tengáis Decirme a mí Vale, vale Sí, sin problema Porque Daniela hace más cosas de papelero y demás Y yo me cargo de los autos mayormente Sí Ojo No, no, no Es que no acaba nunca Está súper reñido, ¿eh? Tienen que estar reventados por dentro Se tienen que estar muriendo Viene Tadashi y te mete una hostia Vamos, vamos Remonta, remonta Remontale ahora Remontale ahora Esto un momento Tú puedes No acaba esto Te vea Tadashi Perderle otro pulso Ya que te levanta, ¿eh? Vamos el peor Que vas a ser ahora el mejor Corre Vamos un poco más Un poco más No, remonta, remonta Remonta tú ahora Vamos, vamos, vamos Remontale ahora Que el garaje está aquí Sí, es ahí Que todavía está Oh, ha ganado Ha ganado Oh, no, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Charlie Ay, no Pero bueno, por favor Me duele la vida Entonces, escucha Ya no eres el peor Yo no puedo Yo no Tiro Tiro baja Tiro baja Oye La jefa no para de romperme el coche, ¿eh? Ya lo he visto Pues cuando la ha llevado ella También se ha hecho cabo con todo ¿Como los de palo yo? Pues el morro del mío Lo veo ahí un poquito Sí, los cristales un poco también Ha sido la jefa, te lo juro Anda Anda que la atropellan ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, que se ha tirado el suelo Vaya dos Madre mía Oye, 8600, ¿eh? Y yo 10.000 Casi 15 Anda 15 más 8 Venga, pa 23 Mañana tengo moto Uf, ¿cuánto cuesta ahora, Demor? 24, 25, ¿no? Uf, puta madre Creo que eran 25 Creo que eran 24, 25, sí Pues mañana fijo que la tienes Lo has visto, Daniela El pulso más largo que hemos visto nunca Voy a entrenar durante mucho tiempo No está mal, no está mal Tampoco te hagas chula Anda Ha estado guay Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Muy malo El primero Oye, yo creo que el jefe sí repara, ¿eh? Que ganó Sí, ¿no? Tiene pinta Pues me podría arreglar el carácter a la jefa Me ha reventado el coche Ya Pero si es que se ha puesto Si es que se ha puesto por barrio bajo a ciente pico, tío ¿En serio? Pero en un juego no Encima se ha comido una multa ¿Y a quién le llegas a la multa? A ella, ella A quien conduce Es a quien conduce ¿Ah, sí? ¿Siempre? Sí, porque los radar tienen cámara que te coge el rostro, ¿sabes? Sí, te lo juro Te lo juro Ah, entonces da igual que denuncie el robo Ah, bueno En cuestión económica Eh... Ah, bueno, es verdad Claro Por favor Me lo podrías tocar un poquito Que me da vergüenza Que es que la jefa Me la ha reventado Ah, es verdad, claro Ahora entiendo todo Con lo de los robos, es verdad Claro Pero lo que no entiendo es lo de la multa de ayer Mía, de la moto Pero es que eso no tuviste la moto Eso fuiste tú con los camiones Ya, pero ¿por qué sale la matrícula de mi moto? Eso no hagas caso 931DQL27 No hagas caso con... A las 23.34 y 21 segundos ayer 23.34 Sí, no sé No, pues... ¿Cuándo quedamos con Harris? No me acuerdo Ah, él borra los mensajes Mierda Creo que estábamos... Creo que fue cuando quedamos con Harris, eh Ya Entonces bien, Daniela Entonces sí, vas con tu moto Eh, sí Estaba... Haciendo cosas ¿Pero qué pasa? ¿Que la multa salta más tarde después? O... No... No debería, ¿no? Ah, no sé No habrá sido una telemática de esas de los policías Eh... Hostia, pues a lo mejor Pero si la... Pero si la moto estaba parada Cuando está... Si yo estaba haciendo la ruta Eh... Y después entonces fuiste de qué Ah, no Me sale ahora una multa nueva Fuiste tú con el camión Claro, porque antes has comido un radar Con la moto Ah, es verdad Sí, eso sí Tienes razón Fuiste tú con el camión Y ya está No te rayas Pero y me sale con matrícula de esto No entiendo Que sí, pues estar así Ya está Ya estoy aquí, jefa ¿Qué tal? ¿Cómo fue la faena de tres personas? Mi primera experiencia fatal Anda ¿Por qué, je? Va a pillar un radar Anda Qué buena Pero si es que yo... Pero... ¿Cuánto es el límite aquí en la ciudad? 70 70 71 ya te caza, eh Claro, claro ¿Pero por qué no vais más lento? ¿No? No te cazas en 70 70 ya te cazo 70 ya te cazo Menuda puta mierda, hostia Ponte 69 Pero eso es muy poco, eh Bueno, ya Yo me pego que eran 80 A mí en la escuela El manejo me dice algo No, no, son 70 Pero eso 70 ya te caza, entonces Joder ¿Cuánto te quedan dando? No sé, es muy raro, eh Le doy 3.000 pavos Al que me haga un mapa Con todos los radares ¿Cómo? Hostia, pues yo estaba planteándome hacerlo, eh Sí, pero hostia Hay que pillarlos Eso no renta, eh Mira No, pero si la ha pagado Podemos hacer una cosa Podemos Según vayamos viendo los radares y tal Que cada uno los marque Y los podemos ir pasando igual por radio Sí Claro Y esa vaina después la vendemos Y no veas Pues al lado de garaje central hay uno Sí, en el puente Y en la autopista creo que otro En Paleto En Paleto Yo me conozco uno Y aquí bajando a la autopista Del perro esta Como se llame otro Pues ya sabéis Cuando salte el radar Marquita en el mapa Y foto ¿Y dónde había otro? Espera, que no me acuerdo Pues a mí me han saltado hoy Por lo menos yo tengo De 500 tendría a lo mejor Nuevo 10 Pues si se ponen de acuerdo Mil para cada uno Y me pasan la ruta de los radares A las chicos A buscar multas Y luego la jefa lo revende por 20.000 El mapa Todo el dinero que saque de aquí Son para los convenios ¿Quieres tener salud? Eso sí ¡Oh! ¡Es verdad! Me sirve eso, eh Queremos seguro Queremos seguro ¡Guela! ¿Sabes cuánto hay en las arcas? 1.600 2.100 Anda Bueno No, 3.010 Es el primer día, ¿no? Sí Bueno, no está mal Oye, el dinero ese que veo yo En la tablet es de las arcas No estaría mal O sea, no está mal Para ser el primer día Creo que tú ves un dinero Totalmente diferente Sí, yo veo 3.010 ahí No sé qué es Veo money, 3.010 Yo veo 470 Mete, refresca igual ahí Que creo que Yo veo 3.010 Ah, pues Dale a la casita Y luego a la PB taxi De nuevo Acabo de quedar ciega, güey Pinche brinco Ya lo tiene por la ible A ver, va A ver 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 Chicos, equipo Hay que cobrar Todo lo posible Si son 3.30 kilómetros Se cobran los 3.30 ¿Vale? Vale, vale Hay que ahorrar Para tener seguro ¿Vale? Nosotros podemos equipo Pues yo el mío me lo he pagado Yo quiero mi rembolso No, no, si yo no Yo no tengo seguro Joder Quiero hablar con los médicos A ver cuánto sale Me interesa tener dos convenios Badulaca y médicos Yo prefiero primero médico al menos Que depende de cuánto me sale Ya, ya, claro Depende El médico tiene que ser carísimo El convenio Hombre, sí De por sí 3.000 es Hombre Pero igual a ser un Bueno, pero si les ofrecemos Igual algo a los médicos Y tal En plan No sé Joder, te ha sido gratis Un transporte gratis Para los médicos Y aparte el extra Que nos cobran Por lo seguro Eso ya lo voy a hablar mañana Porque hoy fuimos Y no habíamos Bien Bueno, nosotros conocemos A la directora y demás Conocemos a los jefes Es verdad Pues llámala A ver si está Dame un segundo Ah, pues Hailey Antes la llamé sin querer Lo sentí El teléfono al que llama Está pagando Cuidado de cobertura Harris no está Sí, la voy a escribir Pero mañana Mañana le llamo sin falta Si no también Mañana estoy a partir De las 12 hoy Vale ¿De qué 12? Del 12 Tus 12 Mis 12, vale El tiempo es muy relativo No te creas ¿Cómo que no me creas? Yo sí me creo ¿Ah? Se lo he dejado escrito Porque como no sé Si está con una niña Anda, mira, drugs Ahí estás Yo también creo Allí lo que tú le dejo Es un mierda Echando pulso Anda ¿Tiene el pelo negro? Eh, ¿quién? ¿Quién? La chica que dices tú Sí Sí El pelo cortito Por la barbita No sabía que era ella La vi en el hospital, güey Con una niña Ah, pues sí Sí, tiene una hija Ella es la directora Toma Se ve por no hablarle Bueno, me menciona una persona Todo rockstar Con una niña ¿Qué voy a decirle? Oye Hola Hola, ¿me das seguros? Claro ¿Se te dice que no? Pues ya sabes que no se leye Ya En verdad está guapo Porque todo lo de las facturas Chávales Creo que estará por la niña O descansando Va a las arcas Cuando me respondo lo digo Ok Eh, están todas en la página De los taxis, ¿no? Eh, sí Sí, 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 sí Ahí ya tengo acceso Pues vamos a retocar Aquí te tengo que invitar Yo Yo no Wait two seconds Eh, vamos a ir actualizando cosas A lo largo del día Así que para que mañana Cuando entran de servicio Lo chequen A ver Vale Ah, Daniela Lo que pusiste en comunicarlo Pues quita la cuerda usted Sí, sí Ya, ya Ya está Queremos seguro No me gusta que vean mis arcas, ¿eh? Eso no está chido Es que no tiene mucho sentido, ¿eh? No sé si igual podrás limitar o algo a... No No No, está hecho así Bueno, ahora ustedes son conscientes de su progreso ¿Está practicando el suelo o...? Pero, pero esto es verdad Con la que se lo voy a explicar rápidamente Venga No, no Pobretito Pero dale, dale, dale Ah, me has ganado A ver, a ver Haz una conmigo, venga ¿Él o yo? No, no, él, él, él Venga, a ver Yo creo que es su práctica Se os digo que no he hecho nada en ningún momento y no me consigue Cállate De verdad Te lo juro Escucha, pero no entiendo cómo ha tardado tanto A ver, Gilo, ven aquí, te voy a devolverle a la lealidad Te lo juro, no he hecho nada y ya ha tardado un huevo Ahí está Pobrecito Ojo resist... Ah, no, no, no No, no, no Ahora ya está No, conmigo nadie A ver, soy tu hermano A ver, Logitech Gehub Conmigo otra vez Logitech Pro Teclado Asignaciones Pim, pam Macros Crea una nueva macro Full Fuerte Repetir, no Alternante Secuencia Tampoco No, la verdad es que no Me voy a jubilar ya Oye, no sabía que yo tenía para hacer macros aquí A ver, a lo mejor vas al casino y te forras Cosa que yo ayer No, no, no Tampoco Tampoco Pero no sabía que tenía yo para hacer macros Con el programa de Logitech Pero el villal no se le da mal O sea, tiene un huevo de opciones porque Ojo Venga, Alan Voy, jefa, voy Tiene un huevo de opciones Porque puedes Puedes poner una macro Full fuerte Puedes poner una macro sin repetición La macro se reproducirá una vez después de pulsar la tecla de macro Repetir durante pulsación La macro se ejecutará en bucle mientras la tecla esté pulsada O sea, solo mientras lo tengo pulsado La macro se ejecutará en bucle hasta que vuelvas a pulsar La tecla Y secuencia Pulsar para ejecutar la macro Mantén la pulsación para repetir la sección Eso no entiendo Pero ni sabía que tenía esas cosas ¿Qué ha pasado? Nada ¿Por? ¿Otro taxi? No, me la han arreglado Ah Oye, pues se han llevado mi taxi ¿Qué? No, no necesitas dudas de cuál era El mío estaba ahí ¿De quién no es el...? ¿De quién es...? Bueno, ¿a quién...? ¿O cuál es el taxi libre? Este es el de... Es el mío Sí, vale, vale, vale Este es el mío Pero mientras la tengáis cuidado con los radares Sí, bueno, llegan al que conduce Así que... Ah, pero es que los radares ahí no le llegan de eso Es el que conduce, ¿no? Sí, es el que conduce Ah, sí, sí, es el que conduce Sí, 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 sí El que conduce ¿Tienen multas de radares? Sí Yo tengo... No, o sea, de taxis ahora no Porque he ido despacio Sí, yo tengo dos De 500 las dos ¡Toma! Hostia Yo las multas no las pago No te salgo, vale Y va un poco lápida, ¿no? Mira, te digo las multas que tengo ya ¿Se puede ver a qué velocidad hay? Bueno, tiene la que... Los radares tienen de esto de... Que detectan la cara, el rostro facial No, es que no No me dice la velocidad, tío O sea, que son las balas de foto, no de más teléfonos Eso es Si te pilla de fe Se la detecta a quien conduce De las dos cosas De las dos cosas ¿Puedes ver en qué matrícula? Te dice qué matrícula Estabas conduciendo Claro, pero me la decía Lo que las multas Sí, pero... Claro, si tú te llevas mi coche Te llega a ti, no a mí Que eso... De que puedas... De que puedas ver... ¿Cómo se dice? Las facturas y todo aquí Es una maravilla, ¿eh? Y el Quintel ha puesto y todo Sí, es que no mames O sea, ya para poner reclamos O sea, han... Sí, sí, sí Cuatro mil dólares en multa tengo Ni tan mal Yo tengo concepto 24-7 Concepto Badulaki Concepto compra Badulaki Oye, yo suelo poner concepto taxi ¿Eso es correcto? Sí, no Yo he puesto taxi Vale, vale Sí, sí, sí Tenéis que poner taxi Yo solo tengo una multa Bueno, a manas se podría poner taxi los kilómetros Estaría guapo Bueno, si quieren ya depende de cada quien Sí, sí, sí Yo tengo 700 dólares a pagar en multas Yo mil Joder Yo tengo una factuleta así hoy Jessica me cota ¿Sabes quién la va a pagar? Yo no me voy a pagar la media No, no, yo tampoco Por el momento no Más adelante lo vamos a ver Un poli me dijo Que te meten en perpetua Cuando llegas a 80.000 Me queda muchísimo De una Toma Ojo Voy Por cierto chicos Tengo las fotos de ustedes Por si alguno la necesita Para actualizar su foto en la tablet Ah Hostia, pues yo la quiero Para salirse Ya A ver si no me saco un selfie Ya verás que foto me voy a poner ya Mírame que sexy Que facha Si va a ser más cargado Creo que también le llega al Al conductor Aunque yo creo que esta información Es un poco Es que es medio OC No sé Es muy raro Porque claro Si una persona Que te ha robado el coche Está Hasta la pelota Luego quizás me la tomo una No quiero utilizar la imagen Hostia, pero así no No Pero si tu foto no tengo Cabrón ¿Cómo no tener mi foto? Me cago Gilo ¿Sabes que foto me he puesto yo? No ¿Te acuerdas la moto Que tenía antes La Honda? Ajá Ah, la Honda Pero no Pues yo luego Me voy a poner fachilito Y me hago sesión Subele un amión Y pago Ya cuando vuelva Le pregunto Si quiere su foto Así mejor, ¿no? Hostia, la heli Saliste fachilito Ahora ya actualiza la foto Y yo Ay, no se ve tan raro Abrir la tablet Ya, ya Si era como que Que faltaba algo, ¿no? Si Claro, por eso Es que ¿Sabes lo que pasa a mí? Me suena que en Foras A una persona Le robaron el coche Le pusieron una O no sé qué Raro Ah, bueno Se me cuida Si A mí me pasa Que no sale mi fecha de nacimiento No, ¿qué fue? No me acuerdo Eh, creo que a mí también eso Ah, está chido Pues no nacimos Soy Erika No, no me acuerdo Cómo fue eso Soy Erika No sé Tuve una cosa En Foras una vez En la que Yo consideré Al menos De que era media información O sea realmente Lo que vio en la tablet Pero no sé No sé qué hace con mi vida ¿De qué? Es que llevo Activo mucho Mucho, eh Estás activo, papi Estoy activo No duermo Estaba activo Pues ya como ves Si quieres ir a darte un relajo Pues Es que tampoco me apetece No, no, sí Tengo moto Tengo moto Tengo moto Tengo una nemesis Haga una vuelta con el taxi Si quieres No, da igual Da igual Quiero, no sé No hace falta que estén Aquí en la oficina Me quedo yo con Hiro Porque Con Hiroji Porque Hacemos el papeleo Los taxis y tal Pero ustedes pueden ir a la vuelta Por toda la ciudad si quieren Pues mira, sí Claro, puedes coger el gimnasio Mira Es que te he dicho Puedes ir al gimnasio ¿Voy yo? Sí, sí Está aburrido, eh Yo quería Qué puta lía, eh Le digo gimnasio Ya ves Oye, güey Bri ¿Fue a dejar alguna paleta? ¿Qué pedo? A saber No sé A lo mejor le está pidiendo Vale a palada Oye, ¿cuántos cargos hay en los taxis como tal? Cinco Pero accesibles por así decirlo Y tal Que son tres Que el segundo es el fijo, imagino El recluta Taxista Taxista plus No sé, es el más tocho Sí, sí El taxista plus Que se diferencia del taxista Que cobras 1200 en vez de 1000 Vale, pero a nivel de De algo Que te llaman plus Básicamente O sea A ver Te explico, güey La empresa La empresa se basa en mucho Lo que es meritocracia Y ir premiando a los trabajadores Ajá El problema es que no hay capital Para hacer esa madre Sí Entonces como no hay capital No podemos hacer mucho Ahora lo que podemos hacer Pues es Empezar a promocionar los eventos Empezar a promocionar muchas cosas Pero Como Aún la economía no está 100% estable Por así decirlo La gente no va a querer gastar Tanto dinero en eventos Ni nada Hasta que ya Tengan su cochecito Tengan su estabilidad Y todo Entonces Ya cuando veamos que todo va como En ruedas Que ya vemos que todos tienen su carrito Que todos tienen una casa Que van fardeando de lana Pues ahí dijimos ¡Pum! Sorteo ¡Pum! Limusina ¡Pum! ¡Vaingund! Y todo Ahí nos llenamos ¿Vaingund qué? ¿Vaingund qué? Es el turbus Es que tenemos turismo también Ah, el turbus Anda En serio Y más adelante Yo cuando me saque la licencia Abuelo también Hostia puta Ah, ah, pero Ah Anda Hostia puta Qué guapo Esto tiene de todo, ¿no? Detrás Mucho alcohol Esto es un servicio completo Es uno de los más caros Cuesta Alrededor de unos 250 dólares Por persona ¿Por cuánto? Para poder tener hasta Eh Creo que esto no es No, no tiene tiempo Ah, no Y 250 por persona Sí Muy barato, ¿no? Es que no No es mucho Pero el próximo tiempo, ¿no? Al otro Es que hay dos Hay dos promociones Está esta que es 250 por persona Y está la que cobramos 1200 por hora Pero luego pagas el kilómetro Algo o nada No, no, nada O sea, 250 por persona Y ya está Sí Joder, me parece hasta barato, ¿eh? Y ya Si quieres Puta madre No Aparte digo Se pueden ir ajustando Los precios Ya, ya, ya No Está bien ¿Quién es? Ahora eso digo En lo de la limusina El negocio mayor Se hace cuando Buscas a la gente El pasaje es barato Pero la comida y eso Tú pusiste de 250 por persona Cuando son para las fiestas Bodas, etc Si quieres la limusina Porque si es 1200 la ola Ah, vale Que sí, que sí Por eso te digo Que son dos promociones distintas Hola Hola, ¿cómo ha ido? Bien Le he llevado del casino al concesionario ¿Cuánto precio? ¿Qué dinero? 35 Muy bien Ahí levantando la empresa ¿No te ha rechistado por pagar 35? No, ¿por? Porque a la abuela Un vato le dijo Le dijo que eran 20 Y se escapó ¿En serio? Escúchame Yo le he cogido a alguien En Globo Y le he dicho que eran 25 Y me ha dicho Ah, perfecto Balato A ver No, me ha dicho que era médico Pero que se Bueno, que ayer Ayer perdió 20.000 en el casino Ah, es ese Pero que hoy Ah Anda, ¿quién es ese? ¿Lo conocemos? ¿Quién? No sé Ayer vimos uno que ha perdido 10.000 palos Pues a lo mejor es ese Ah, mira Pues me ha dicho que ayer perdió 20.000 en el casino Pero que hoy se iba contento Porque vea que se iba como estaba No había perdido ni ha ganado Bueno Pero bueno El jefe cobra 1.400 Son 2.800 Sí Fui ayer Y empecé con 2.000 Me tocó el celo varias veces Y al final los perdí todo Pero me daba igual Dije yo los 2.000 estos los voy a perder Sí A nosotros también A mí se me fue la cabeza Sí Pero yo los quería perder en verdad Lo hacía por jugar El ir y del cine Ah Es que yo soy gilipollas Porque si ayer no hubiese perdido los 10.000 Hoy yo hubiese tenido la moto Vamos a meter 200 al verde A ver si cuela de una Que no Que no Que yo no vuelvo No, no, no Es por 35 son 7.000 Que tengo 15.000 ahora Hostia Que me ha costado muchísimo recuperarme hoy Que tengo que echarle un montón de horas 15.000 más 9.400 Tú no has trabajado Bueno Yo no Pero esta mañana no has hecho Claro Yo me he matado La que estaba en el camioneta Sí, sí Y tendremos que haber hecho Algunos más Para poder comprar la otra moto Pero bueno No te preocupes Yo en su día con los camiones Una vez me hice 14 horas aquí Encel, what? Enfermo Nosotros es que Andábamos ahí Pero eso No hemos llegado a trabajar lo suficiente Como para pillar su moto Yo no voy a mentir ¿La moto te quiere comprar? Pues No sé ¿Cuánto vale eso? 24, creo 25 No lo sabemos Ah bueno Estás balata Bueno A mí me duele A mí me parece muy caro eso Ya Pero considero que está balata En verdad Porque te pones a mirar El concesionario Y entreslo Y dices Te asusta Eso sí que es verdad Pero es que yo Yo prefiero estar En un trabajo así Que estás con la gente Y eso Que camionero Y el autobús Me aburro un montón Yo sola Echándole pulso a mi hermano Y ganándole Sí, literal Y hablas con Yo qué sé Coges a los clientes Y hablas con ellos Pero es que Lo del camionero Y el autobús A mí me aburría muchísimo Yo ya no aguantaba más ahí Que sí Que se gana más Pero Joder Pues yo no Sé que se gana mucho más Que aquí Pero Me aburro A ver A mí me gusta Pero O sea Me gustaría incluso Poder echar alguna ruta También a ratos ¿Sabes? Pero claro Como no se puede Acuerdo Es que yo estoy acostumbrada Tío Yo siempre he sido camarera Entonces estoy acostumbrada A estar con gente Yo también Yo La verdad es que No me importaba Hacer Tantas lotas No No me importa Estar ahí Sin nadie Ni nada No sé Pero yo soy muy extraño No Ya Hombre Yo me pongo mi música Me motivo Y sabes Voy a mi bola También Entonces Yo sin música Ah bueno Yo con música Yo con música Necesito entretenimiento Si no Yo estoy lo palante Ya también Si me hice En camión En pelote 55.000 Me hice yo en camión Hostia puta Ahora tengo 74 Vale Me ha dicho Me ha dicho Hailey Que esté Que esté su número A los jefes Te lo doy a ti O se lo doy a Daniela Vale 23664 23664 Y el nombre es H-A-L-L-Y A ver cuánto cobran Lo había apuntado Bueno pues señores Ya me salgo de servicio Ya vale Venga Bueno Yo me voy a marchar Ya también Que voy a ir a cenar ¿Qué hora de ir? Las dos y pico Sí Y mañana tengo que hacer Una cosita Epa Mañana tengo que hacer Una cosita A la tarde también Así que Mañana por la mañana Intentaré trabajar A ver si Pues mira Estaré también seguramente A mí a esa ola No me va a ir a ver Ninguna Anda Muy nocturno Hasta las 7 de la mañana Ah bueno Hostia O las 8 Pues nada chicos Que tengáis un buen día Y un placer Sí Voy a guardar el taxi Yo es que no sé cuál es mi taxi Fácil Guardarlos todos Y ya está Y pues voy a sacar Taxi los que os quedáis Es que como se lo había llevado el mío Jefe No 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 quiero saber ahora Este este El 17 El 17 Me acuerdo Son matrículas diferentes ¿No? Sí Es el 17 El mío Sí Y alguien se lo había llevado ¿Por qué no va? Ahora coño Cago en Dios Ahora coño Es el mío ¿Puedo entrar por aquí? Anda Mira Anda Mira El atajo rápido Pues listo Vamos a mochar Lo pedimos Que nos dejen dormir aquí En un sofá Yo igual me siento por aquí Ya Yo también Que yo tengo mucha hambre Aquí un hueco Ah Eh 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 Jo Jo Tremendo sitio Ojito eh Pues nada Cerrar un poco los ojos aquí Buenas noches Venga Venga Descansa Chao Chao Hasta luego Hasta luego Adiós Buenas chicos Me retiro Me voy Me voy a comer algo Chao chicos Hasta luego Buenas noches Hasta mañana Tiempo Tiempo En la moto Mañana Ah Mierda La Que asco Pues nada Eh No vemos Guapo Me voy a cenar Y eso Que os vaya bien Pasad una buena noche Y mañana A las 3 Nos vemos en el canal De S2V Que Ah Tic tac Tic tac Tic tac Adiós guapos Se os quiere Nos vemos Chao Descansad mucho Tic tac Tic tac Tic tac